Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Ya hemos llegado a Urrea de Gaén y vamos a por el dorsal. Perfecto. Perfecto. ¿Qué número de pie? De pie, el 45-25. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se presenta la mañana? Pues esperemos que tranquila, pero bien. Es calor tico, ¿eh? Es calor tico, sí. A las 12 dan 35 grados. Bueno. Bueno, pues ya estamos a media hora de empezar. En la cuarta SES by Tours, cuarta edición. Y esta vez, sabéis que siempre es solidaria esta carrera. Esta vez nos vamos a... Todo lo que he recaudado van a ser para las familias y los niños de Ucrania que han venido aquí a España para ayudarles en todo lo que se pueda. Con la desgracia que han tenido de tener que salir de su país para sobrevivir. Así que, lo he dicho, buena mañanica, solete y calor. La chica ha disfrutado de la bici. ¿Vale? Bueno, nos vemos en nada. ¡Qué clase, eh! ¡Qué clase! ¿Eh? ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué tal? ¡Ole, ole! ¡Y toma! Aquí está... ¡La nueva cara del Aso! ¡Ole, Aso! ¡Ole! ¡Aso! ¡Ole, Aso! 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 Oye, mejorate, crack! ¡Mejorate! ¡Quierta figura! ¡Madre mía! ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? A pasar calor hoy, ¿eh? Bueno, pues ya está. Dos minutos y a fuego. Claro, a pasarlo bien y a disfrutar, ¿eh? ¡Suerte! Gracias. Ya estamos. ¿Qué pasa, Nafri? Aquí he estado un poquito. Bueno, por fin nos hemos encontrado. Mira, mira ahí el maquinón. ¡Mira! ¡Dios cielo! Los chavales en bici. Sí. Creo que con las gravel no se pueden hacer marcha de carretera. ¡Qué tal fenómeno! Así es. Oye, pasaros por el Instagram de este señor. Dime el Instagram. Díselo a los chavalotes. El verdadero martillo pilón. El verdadero martillo pilón. ¡Va! Está hecho polvo, señor Aso. Te alejo de la, eh. El vice, vicepresidente. ¡Vice, vice! ¡Vice, vice! ¡Vice, vice! ¡Vice, vice! ¿Bueno, me cuentas algo o qué? A la camarica. ¡Tiene algo el Aso! ¡Tiene algo el Aso! ¡Chico! ¡Aso! Lo que te estás perdiendo. Lo que te estás perdiendo. ¡Esto! ¡Como este año nunca! ¡Como este año nunca, Josecito! ¡Como este año nunca, Josecito! ¡Chao! Una temperatura hoy brutal, eh. ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Per ¡La 10 metros, 42 kilómetros y aquí estamos con Jorge, me has dicho, ¿verdad? Sobraos, sobraos. ¿Ahí estamos? Somos los primeros, un hombre para por detrás. ¿Qué tal, tío? Bien. ¿Todo bien? Aquí sufriendo un poquito. Así es. Bueno, pero es lo que... Se sufre disfrutándolo. Exacto. Se sufre disfrutando. Solo lo entiende el que va en una bici, ¿eh? Así es. Como se nota el bochorno, ¿eh, tío? Empieza a quedarse la boca ya como un zapato. Pero bueno, oye... Exacto. Y ya está. Y ya veis, después de tres años aquí estoy pedallando de nuevo y corriendo yo como para cansar. Y bien acompañado además de estar con familia. ¿Qué tal Manu? Pues bien, enhorabuena, bienvenido a Uriah de Gaen de nuevo, un año más. Enhorabuena, esto cuesta, muchas horas de trabajo, de perder sueño y de sudor. Y aquí lo tenemos tú. Gracias por venir un año más a nosotros. Todo lo que sea dar publicidad y encima, si es por algo solidario, pues mira. Oye, bien de tiempo, y con este avión... Hoy era su estreno en marzo, casi lo tuviste. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, venga! ¡Venga ahí, venga! ¡Ve Fabio! ¡Que grande, que grande coño! ¡Grande! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! El Club Deportivo Aser también, del Villamayor de Universo Bike, y Óscar Roceo, llevando también la línea de meta. El Club Deportivo Aser junto a la compañía del Cruciclista. ¡Grande! ¡Grande deportista! ¡Mejor persona! ¿Qué tal ha ido? ¡Preventada! Bueno, pero mira, ¿qué tal? ¡Preventada! ¡Preventada! ¡Pero bueno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué os voy a explicar de este hombre? ¿Qué tal ha ido? Mejor, mejor, mejor. ¿Qué tal ha ido? ¿Todo bien? Todo bien, aquí. Disfrutando con los amigos, buena compañía, buen tiempo. Y encima el sol, que no ha parecido. Eso, mejor. Bueno, a los ciclistas nos gusta el calor. Y sufrir. Y sufrir. Bueno, un placer, amigo. Y pasarlo bien. Gracias. Chao. Un placer. ¿Qué tal, tío? Bien. Bueno. Mucho calor. Entra en la garba al final. Un gruquito hoy, eh. Un gruquito hoy, eh. De hecho es que la dormida con la medida de la medida. También falla con el sentado. Muy bien. Bueno, oye. Gracias. Gracias. La fría. Hemos hecho el capo, el capo. El capo, el señor. Nadie blando. Chena cabrón, he hecho una marchica guapa, eh, no lo veía. Ya no me has ido muy bien, eh. Subiendo, bueno, subiendo la marchica, la marchica, me he dado un equipado poco. Aquí esperando a Zambrano, estoy esperando a Zambrano, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué me tienes que decir? Pues lo que quería decirnos, ¿dónde están los fosquitos, sí o no? ¡No! ¡Macho! Una manzana y un plátano. ¿Listo? ¿Y los fosquitos dónde están? ¿Dónde están los fosquitos? ¡Ahora no me jodas! ¡Las dos reclamaciones! ¡Ay, campeón! Se ha visto cuarenta veces ha ido. ¿Sí? ¡Ole, qué grande! ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta tiene esto, jefe! ¿Sí o no? ¡Oye, gracias! ¡Esa voluntaria! ¡Ole, esa voluntaria guapa! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por tu trabajo! ¡Por tu contagio siempre! ¡Ole! ¡Qué alegría! ¡Gracias! ¡Nada, nada! ¡Enchufo la cámara y te posco el teléfono! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Está enviando mensajes de WhatsApp! ¡De la novia! ¡De la novia! ¡De la novia! ¡Oye! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡La temperatura que pensábamos iba a ser tremenda! ¡Se ha portado y se ha quedado rulao! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Larga! ¡Cole! ¡Qué lindo! ¡Número uno! ¡Privilegio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué grandes! ¡Yo también quiero hacer cosas, eh! ¡Yo también quiero hacer! ¿Me vais a alejar o no? ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Muchas gracias, eh, chicas! ¡Gracias! ¡Ole! 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 Siguiente parada... Trepaguescos. Esto ha sido todo. Ahora sí que... nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo y... y que le deis al like y os suscribáis. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!